ADN Informativo MX presenta la opinión de Alfredo Payares. Maestro Payares, un gustazo saludarlo como cada jueves. Bienvenido. Muchas gracias, Victoria. Buenos días, Paul. Y buenos días a todo nuestro amable y generoso auditorio que paciente y generosamente nos escuche semana tras semana. Un cordial saludo desde Guadalajara, donde me encuentro ahora trabajando. Bueno, pues se fue el Papa, termina la euforia, el entusiasmo, la alegría y ahora viene la realidad. Obras son amores y no buenas razones. ¿Qué nos dejó el Papa? Bueno, pues vamos a las acciones. Y podemos sintetizarlo en una palabra. Es esa invitación a vivir en el amor, por el amor y para el amor. De tal manera que, si obras son amores, vamos aterrizándolo con las personas con las que vivimos en nuestra familia. Eso implica dedicarles tiempo, dedicarles atención, ver de qué manera nos necesitan y atender sus necesidades con oportunidad, con buen humor, con sencillez. De tal manera que la vida cambie porque le dedicamos aquello que... Le damos aquello que necesita. Le dedicamos el tiempo que está ocupando. Y así, de manera sencilla, con pequeños servicios, vamos haciendo la vida más agradable a los demás. Si es en el trabajo, vamos cumpliendo nuestro trabajo con la mayor perfección posible, con un espíritu optimista, de servicio, con alegría, con sencillez, de tal forma que al tratar con nosotros se nota una diferencia. ¿Bien? Pues esa actitud, tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo, es lo que contagia, es lo que hace que nuestro trabajo tenga un sentido distinto. El trato con nosotros tenga un sentido diferente. Pues eso es el amor. El amor, a final de cuentas, es poner lo mejor de nosotros en aquella acción que realizamos. Es dar lo mejor que tenemos para que las otras personas puedan ser felices, puedan tener ese extra que nosotros estamos dando en beneficio de la mejor calidad de vida de los demás. Es poner el buen humor, es dar aquello que los demás no terminan de dar, no terminan de ver, y lo ponemos nosotros para que lo puedan observar. Así es que, da lo mejor que tú tienes, en el momento más oportuno, cuando el otro lo necesita, y de la manera más sencilla. Son cosas pequeñas, pero en el día a día, en la oportunidad de cada momento. Verás cómo cambia la vida, verás cómo al dar, te vuelves muy feliz, y haces muy felices a los demás. Así es que, ánimo, obras son amores, y no buenas razones. Hasta la próxima, amigos. Adn Informativo MX presentó la opinión de Alfredo Payares.